El mejor método para protegerse es lo que se llama la doble protección. La doble protección es el uso combinado de métodos. Es que el varón use condón y que la mujer use píldora, inyectable, óvulo anticonceptivo, parche, cualquier otro método. Como dicen todas las mecánicas de prevenir, prevenir es para no dar información a las charlas comunicativas que nos ayuda a incentivar a la población para que no se pueda de una manera perderse. Esto es una mesa informativa, esto es algo así como un pincelazo, ¿no chicos? Esto existe, esto se usa así, si necesitan más información nos pueden llamar, nos pueden contactar, pueden buscar, porque en internet hay muchos lugares, pero no todos los lugares que tengo en internet no tienen información correcta. Si ya empezaron a tener una vida sexual, tienen que protegerse. Y la única forma de evitar que a uno se embarase, que a uno se infecte, es que ambos nos protejamos. Que yo vea a mi enamorado, a mi enamorada bonito, bonita, que huela bien, no quiere decir que es una persona sana. Pueden pasar en algunos casos hasta 10 años sin ningún problema cuando hay una infección. El VIH, que es la más conocida, puede tener hasta 10 años sin síntomas. Y durante todos esos 10 años pueden estar contagiando a todos tus paredes. O sea, no hay forma de que tú estés completamente seguro de que alguien está sano hasta que no tienes la prueba de que no tiene la infección.